¡Vamos a bailar! ¡Oyela! ¡Vamos a bailar la cumbia cocinela! ¡Aricio! ¿Ya la escuchaste? ¡Qué bonito inicia! ¡Vamos a disfrutar como dice! ¡Estrenamos esta cumbia Zacatelco! ¡Me oye bonito el bajo! ¡Qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Chévere que chévere! ¡Vamos a bailar como dice! ¡Oye qué sabor de cumbia! ¡Chévere que chévere que chévere que chévere! ¡Oye qué sabor! ¡La cumbia de la cocinela! ¡Para el borrego y los cocoperones! ¡Adrivaldo haya hecho al anillo! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Qué sabor! ¡Y ahora qué? ¡Muchos nos odian, muchos nos odian! ¡Muchos nos odian pero no es odio! ¡Es envidia porque somos reconocidos entre los sonidos! ¡Y las carinas gracias a su envidia! ¡Seguimos arriba! ¡Organización los montes en la farmacia! ¡Organización número uno! ¡La pata no está cantando! ¡Para la de trasola! ¡El besula, el pelusa y el famoso Kirozoba! ¡El pichón, el nieto y el famoso John! ¡La pequeña Jackson! ¡Hermosa plaquita de Mon y el famoso Cacha! ¡Ese negro y el bongol de Panes! ¡Para canla y el pizcullo, el riqui y el famoso Lola! ¡Hizo gran amor, 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 amor! ¡El vapor son nejas allá del cielo! ¡Puros Muppets! ¡Pero la mata de la farmacia! ¡Ese es el sabor de la caricia! ¡Algo quiere chalanillo por ahí chicale! ¡Vamos a bailar como dicen! ¿Quieres bailar chalanillo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que lo baile mi compadre adriño! ¡Echale sabor! ¡Cuncuncuncunia! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Ese cabezo una gorra! ¡Ele oreja un arete! ¡Somos los niños de la 16 hasta la muerte! ¡Esa voz, eh! ¡El famoso John la Pilla Don Mari! ¡Para mi compadre Godzilla! ¡El popo y el famoso Ike! ¡Mi chiquito y el perito Tompa! ¡Ese chicharro de cocomotas! ¡Para Cheta y el peleo! ¡Ese chiquilín del Freddy Neto! ¡Siempre en la quinta avenida! ¡Quieres un saludo por ahí atiendenlo! ¡Cuncuncunia! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Echale, échale anillo! ¡Tona Caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Que para morir nacimos! ¡No venimos de Honduras y mucho menos de Guatemala! ¡Menos tú, Simo! ¡No venimos de Honduras y mucho menos de Guatemala! ¡Somos los gatitos chamacasi! ¡La banda que mueve en México! ¡Y los de una pericana! ¡Vamos a bailar! ¡Que veras, que veras, que veras! ¡El famoso maldito Vicky Chávez, que loca! ¡Ese daquer y el pirata, perro Carateca! ¡Pareco, Alvin y el famoso Sierra! ¡El aire, churro y cisco! ¡Gato, taz, el lobo! ¡Para el tabo y el famoso Teroba! ¡Uno y dos! ¡Todo en la organización! ¡Malditos vagabundos! ¡Liner, cegos, pelirroja! ¡Ese pancho y el pájaro y el sordo! ¡Ese guachigol en la aloe y el omar! ¡Siempre caricia de puro corazón! ¡Siempre caricia! ¡Vamos a bailar! ¡Los famosos niños arco iris! ¡Siempre caricia! ¡No lo dices! ¡Vamos a bailar para la familia Carreto Rodríguez! ¡Es parte de... ¡De la neta, la hermosa Leticia! ¡Ahí sí te pones así, ¿verdad? ¡Ahí sí atiendes, ¿verdad, mi quiti? ¡A la hermosa Leticia! ¡Qué sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sabor de cumbia! ¡Los valentos vagabundos! ¡Ese apelirroja y el famoso naif! ¡Mi canadie, el pájaro, zora! ¡Ese poco yo y el luter! ¡El omar y nadie! ¡Ah! ¡Llegaron los papes de la farmacia! ¡Cortesiones y comadre, la flaquita! ¡Ellos son como Don Peter! ¡Otra pinche cosa! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Es otra cosa! ¡Organización Coyotes Locos Prisa y Janos! ¿Qué pasa con ustedes? ¿Oye, ya no toman? ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Qué veré, qué veré, qué veré, qué veré, qué veré! ¡Venga con la voz de ardilla! ¡Y que suene de maravilla! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡Villa panzona! ¡Los coyotes locos siempre con el fantástico sonido caricia! ¡Ah, qué chingonería! ¡Y amor! ¡Cucumbia! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para picarme en el famoso Silver! ¡Que está llen con Érico, Nueva York! ¡Cariciero de corazón! ¡Soy! ¡Cariciero de corazón! ¡Vamos a bailar que sabrosura! ¡Hue pa' qué! ¡Hue pa' qué! ¡Hue pa' qué! ¡Agoniza ya se va la cumbia! ¡Qué sabor! ¡La cumbia de la cocinera! ¡Un tema que estrenamos el día de hoy! ¡Aquí con la gente de Zacateco, Tlaxcala!